bienvenidos a mi canal la noticia de hoy será que fortnite está tramando una nueva colaboración con la película aves de presa película que está protagonizada por harley queen la skin que sacarían sería de ella en twitter la cuenta de fortnite ha puesto un nuevo tweet respondiendo a un tweet que está relacionado con la propia película say you son harley nos vemos pronto harley así que lo más probable podríamos tener una nueva colaboración con esta película y que en esta colaboración aparezca la skin de harley queen aparte de esto cuando podría llegar la colaboración pues digamos que podría llegar el 7 de febrero o tal vez un día antes o un día después pero justamente el día de 7 de febrero es cuando se estrena esta película así que lo más probable es que en esta semana o en la siguiente llegue la colaboración sin más que decir hasta la próxima